Bendiciones para todas, soy la pastora Angie de Maranata, Toronto, y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para hoy, amemos con el amor de Dios. Yo quiero hablar con todas ustedes en este día acerca del amor, pero específicamente del amor del Padre. Dios es amor, su esencia es amor, y se nos ha enseñado en algunas oportunidades que si nosotros pudiésemos cortarle las venas a Dios, literalmente saldría amor y no sangre, porque esa es su esencia. Amén. Dios nos ha amado a cada una de nosotras desde siempre, no importando nuestras deficiencias, no importando nuestros errores, no importando nuestra incapacidad. Dios siempre nos ha amado, tal y como eres. Para Dios el amor no es un sentimiento, a diferencia de como lo es para nosotros. Él es el amor, y Él siempre clama por nuestras vidas, y Él la reclama porque fuimos hechas por Él. No debemos olvidar que cargamos la imagen de Dios en cada una de nosotras. Yo quiero que hoy veamos lo que dice la palabra en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 5, vamos a usar la Reina Valera del 60, y la palabra nos dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. La presencia del Espíritu Santo es la fuente del amor en nosotras. Es por esto que Él nos lleva a actuar según la voluntad perfecta de Dios y no la nuestra. ¿Qué significa esto? Que no debemos amar con nuestro propio sentir, no debemos amar con nuestra propia óptica, sino con el amor que genera el Espíritu Santo en ti y en mí. Esa es la manera perfecta de nosotros poder amar a los demás. Cuando nosotras amamos de acuerdo a lo que aprendimos o a lo que se nos enseñó, podemos usar ese mismo potencial para amargarnos, para odiar o para despreciar a los que nos rodean, y esto no es adecuado. Amén. Pero a donde yo quiero conducirlas con esta reflexión es a la importancia de amar con el amor de Dios. Esto nos llevará a amar a otros como Dios nos ha amado a cada una de nosotras. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el versículo 34 en la nueva traducción viviente. Les doy un mandamiento nuevo. Amense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Dios nos manda a amar como Él nos ama a nosotras. Cuando yo entiendo que no es mi amor propio, sino el amor de Dios en mí, este mandamiento deja de ser una carga, deja de ser un dolor de cabeza para nosotras. Para convertirse en un reto de qué? De sujeción a Él, de obediencia a Él. Y de obediencia al Espíritu Santo, quien es quien habita en cada una de nosotras. Cuando yo sé que el amor de Dios es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mí, entonces puedo entender que es más sencillo poder amar a los demás. Porque no soy yo, es el Espíritu Santo en mí. Es por eso que hoy la semilla de fe de esta semana, la que quiero dejar en ustedes, la que quiero dejar en tu corazón, es la necesidad de amar a otros con el amor con que Dios nos ha amado. Y con el amor que Dios aún nos ama. La tarea que nos propone el Espíritu Santo durante esta semana es amar. Pero entonces, ¿cómo hago esto? Lo hago en mis fuerzas, a veces no quiero amar, a veces estoy brava con alguna otra persona, a veces esa persona no merece, supuestamente, mi amor. Entonces, ¿cómo es esto? Simplemente, cuando veas a alguien, trata de mirarlo como Dios te ha mirado a ti, con el lente de Dios, con el lente de su amor, con el lente de su compasión, con el lente de su misericordia. Ama a tu esposo con el amor de Dios, ama a tus hijos con el amor de Dios, ama a tus vecinos con el amor de Dios, ama a tus compañeros de trabajo con el amor de Dios, ama a tus hermanos en la iglesia con el amor de Dios. Ama a todos los que te rodean con el amor perfecto de Dios, amén. Cuando hagas esto, te será más fácil amar a tus enemigos, a difícil que es amar a un enemigo o a una persona que nos ha hecho daño. Así como Dios te ha amado a ti y a mí, así como el más alto nivel de Dios, del amor de Dios, fue entregar a su único Hijo por tanto amor que tiene por ti y por mí. Ese fue el más alto demostración de amor del Padre para nosotros, que dio a su único Hijo. Y yo me pregunto, si a mí me dijesen, entrega a Judá o entrega a Isabela por amor a tal persona, muy seguramente yo no tendría la capacidad humana para aceptarlo. Pero Dios lo ha hecho por ti y por mí, porque su amor es inmenso, su amor es grande. Y porque nos ama como nunca nadie, nos podrá amar, amén. Entonces, en cuando tú puedas amar a los que te aborrecen, hemos cumplido la tarea del Espíritu Santo para nosotras esta semana. Debemos hacer el ejercicio de amar a los que nos hacen daño, de amar a los que de una u otra forma nos han defraudado. Es muy fácil amar a un amigo, es muy fácil amar a quienes nos gusta, es muy fácil amar a las personas que se identifican con uno. Pero es difícil amar a los que nos han hecho daño y esa es nuestra tarea para esta semana. Así que yo te invito a que allí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por el sacrificio hecho por nosotras al enviar a tu único Hijo a morir por amor hacia nosotras. Gracias por amarnos tal como somos, con nuestros defectos, con nuestras deficiencias. Gracias, bendito Dios, por ese amor tan puro y tan santo. Gracias por abrazarnos cada día con tu amor. Gracias, Padre, porque ese amor es el que borra, Señor, nuestros pecados y nos impulsa, Señor, a ser mejores. Ayúdanos a amar a los demás con esa clase de amor. Que no amemos con el amor que se nos ha enseñado, que no amemos con el amor que hemos aprendido humanamente. Espíritu de Dios, tú que estás en nosotros, tú que eres quien nos ayuda en todas nuestras debilidades y en todas nuestras deficiencias. Te pedimos que nos ayudes y nos diriges a amar con el amor del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Les deseo una bendecida semana. Esto ha sido Semillas de Fe. Dios les bendiga.